Hola, mi nombre es Andrés Zulate, soy estudiante del Instituto Nacional de Aprendizaje, tengo un proyecto llamado Bici Chocolates y para mí la Universidad de Costa Rica representa un lugar multidiverso una gran oportunidad para el desarrollo profesional y cultural de las personas de este país es una institución muy bonita y deseo que siempre siga adelante y que evolucione muchísimo, muchísimo más Bueno, a nosotros nos ayuda para darnos a conocer, para darnos a conocer en un público joven en un público bastante importante para nosotros porque son personas bastante conscientes que pueden reconocer la calidad de nuestro producto